¿Cómo os di, Prieto? Y neta Y estamos en... Lo que veis en la montaña DLCs Podcast Un podcast totalmente diferente Como muchos sabréis Los chicos de Twitter, los chicos de Facebook Ayer ya posteamos en Twitter, ¿no? Sí, ya posteamos en Twitter y en Facebook El estreno del nuevo podcast El primer episodio, lo que es un prólogo Y estuvo muy bien Son sesenta y pico minutos Muy retenidos Con cuatro personajes Que somos Prieto, yo Y después están Eta Bot y Prieto Bot Que son nuestras voces robotizadas Y bueno Aquí bajo la descripción Tendréis el enlace que va a nuestro canal Y que ahora lo enseñaremos Lo que tenéis que hacer Vamos a pasar aquí Este es nuestro canal Ya casi 15.000 suscriptores Nos faltan menos de 200 ya Para llegar a 15.000 suscriptores La lástima es que Si tuviéramos que hacer Esto, ¿qué es? Vale Vale Qué cagada, ¿no? No Es un fail Pero mola Bueno Si tuviéramos que valorar nuestro canal Con 15.000 suscriptores Casi, casi Diríamos que las reproducciones Que no tenemos las reproducciones En los vídeos Que nosotros creemos que deberíamos de tener Con 15.000 suscriptores Apenas llegamos a los 2.000 3.000 5.000 Como podéis ver 2.000 1.177 No sabemos si es porque tenemos mucha variedad Si Nuestro contenido ha dejado de interesar a los suscriptores O no sé, ¿no? Yo verdaderamente no lo sé Pero mira, yo prefiero eso que nada También ¿Qué refirió? ¿Eh? Yo prefiero eso que nada A ver Yo prefiero Bueno Al día solemos tener unas 8.000 reproducciones Pero por los vídeos que subimos Básicamente El hecho de que mucha gente está preguntando Que si vamos a hacernos un nuevo canal Y nosotros No 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 vamos a hacernos un nuevo canal Básicamente porque Nos ha costado Porque tenemos partner Primera Pero aparte también a mí El partner Sí, está muy bien Pero También que casi un año hemos llegado O sea Nos ha costado mucho llegar hasta aquí Y por mucho que digan que lo hemos conseguido A costa de los demás Yo estoy ya cansada de oír eso Y Estoy totalmente en desacuerdo Que nos digan con quién hemos hecho vídeos nosotros Que sean famosos Eh Nosotros Muy pocos Nosotros si nos hemos ganado algo Nos lo hemos ganado porque Lo hemos hecho nosotros En nuestro canal No hemos ido a ningún canal de De ninguna Una vez Pero lo hicimos mutuamente Que fue con Héctor al crack Exacto Y con Bartolo Vale Fue las dos veces Que hemos hecho algo Con otras personas Y Y éramos creo que Para nosotros En las dos Sí Así que nada Lo que veníamos a decir Eh Podéis Ir aquí O sea que en el enlace De ahí abajo Vais a nuestra página De iBooks Eh El canal de Y Aquí podéis ver Si clicáis aquí Eh Podéis ver Todos nuestros audios Aquí vemos Vale Están aquí Ahora entra esto lentamente Porque el valor va como la patata Aquí está el único podcast Que hemos subido Subió Se subió ayer Dura una hora y cuatro minutos Eh Tiene diez me gustas De momento Y si le damos dentro Unas doscientas de pico Descargas Aquí podéis ver Ya podéis escuchar el podcast Tranquilamente Eh Descargadlo Son quince megas A día de hoy Tiene doscientos sesenta y seis Descargas Sí Que está muy bien Y bueno Ya tenemos aquí también Las estadísticas Que el 84% Que ha sido el 85% De España De Chile El 7% Perú El 4% No Me estoy equivocando ¿No? Aquí hay un pueblo fantasma Que no sale Sí No sé No sé Bueno Bueno Lo importante es que Eh Aquí Eh Le podéis dar a me gusta A este podcast Si os ha gustado Este audio Este capítulo Le podéis dar a me gusta Y una cosa Muy importante Eh A ver Dónde lo había visto yo Esto Que no se me pase Es muy importante Para seguir Los podcasts Al día Creo que es aquí detrás Eh A ver A ver Te lo digo enseguida A ver ¿Dónde? Suscribirme a este podcast Aquí está Eh Le dais aquí A suscribirme A este podcast Al fit este Esta es la pestaña Eh Le dais a suscribirme A este podcast Y ya Eh Os lo avisará Automáticamente Cuando nosotros Subimos un podcast ¿Vale? Es bastante importante Que os suscribáis Si os interesa Si os interesa Y si os gusta Eh Os invitamos A Que veáis el podcast ¿No? Sí A que lo A que lo escuchéis Y a que participéis Porque Siempre Siempre hacemos debates Siempre Siempre Decimos que Participa la gente De Twitter Y la gente De Skype También la gente De Facebook Queremos de participar Aunque es que Aunque es que Facebook es un poco Más tardío Nos han felicitado Bastante Hasta el momento Por el podcast Está teniendo Un muy buen Recibimiento Estamos Si no me equivoco Mal Por detrás de Se han cometido errores Y Highscore En este podcast De momento En el más escuchado En el día de hoy Que para nosotros Eso ya es muchísimo Porque son dos podcasts Que De gente famosa Que ya está consagrada Eh Subiendo podcast Y nosotros queremos Hacernos un huequito ahí A nuestro ritmo A nuestro rollo Y poco a poco Pues sí Y esperemos que Cada vez nos lleguen Más temas de debate Y podamos Podamos mejorar De alguna manera Exactamente Así que nada Eh Pues que Paséis por El canal de iBooks Del DLCS Podcast De DJ Petrineta Que Espero que os haya gustado Que os guste Y que comentéis Que Se me ha olvidado De deciros también Que dentro del audio Eh Podéis comentar Aquí abajo Aquí vemos Todos los usuarios De momento hay 10 personas Aquí podéis comentar Nos han dicho Que si íbamos a subir En iTunes Lo que pasa es que Bleed TV Que es la página Donde se subían Los podcasts Para poder Subirlos a iTunes Eh No da soporte Ya de servidor Y si alguien de vosotros Sabe Cómo subir El podcast A iTunes Por favor Que me lo diga Que nos lo diga ¿No? Sí Y nada Esto es Espero que disfrutéis De nuestra presentación En Sociedad Podcast Y espero que os guste Y que colaboreis Y que participéis Que los más importantes Sois vosotros No los olvidéis Y que no olvidéis Que este podcast No está hecho Para rivalizar con nadie Ni entrar en polémicas Con nadie Ni nada Es un proyecto personal Tanto de neta Como de un servidor Eh Que lo queremos hacer Con el más buen rollo Del mundo Y lo hacemos Para divertirnos Es así Y así son las cosas Y así os las hemos contado Así que si os gusta Eh Escuchadlo Porque vais a pasar Una hora muy entretenida Así que Un abrazo a todos Y un besito a todos Y una pasquita Ay Y un abrazo a todos Y nos vemos En el próximo episodio O en el próximo Deleces Podcast Mucho bueno Hasta la chuchería Hasta luego Hasta luego